Bueno amigos, y les voy a presentar, no son Héctor y Tito, pero si este combo de hermanazos. Ellos fueron locutores, les quiero contar. Y cada diciembre nos ponen a gozar. Amigos oyentes y televidentes de la mandamán 96.9, voy a presentarles a nuestros queridos amigos, los cantores. Pero ellos, les quiero contar, ya trajeron el collar de arepas para la capital. Y llegan el señor Coco y Coronel, muchachos, bienvenidos hombre a la tarde famosa. ¡Eso! Locutores, somos locutores. Claro que sí. No mentiras, hola que tal amigos. Y nosotros somos los cantores. Estamos aquí en la calle trayendo el collar de arepas para toda la gente de Colombia y presentándoles la tóxica. ¿Quién no ha tenido una novia tóxica? No, 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 definitivamente es que las tóxicas están de moda, ¿no? Muchachos. Muy de moda porque es que vea, uno contando sus historias, cuántas tóxicas ha tenido uno en su vida. No, pues una cantidad, una cantidad de tóxicas. Y hay mamás tóxicas. ¿Sí? Mijo, sale pero está aquí a las 11. Usted sale entonces, mi hijo, ¿dónde está? Porque una llama hoy. Entonces, no siempre es la relación, sino también hay mamás tóxicas, tíos tóxicos. Hay mucha gente, hasta compañeros de trabajo, tóxicos. Bueno, Coco, Coronel, para este fin de año, ¿esta va a ser la canción a la que le vamos a jugar? ¿O viene otra canción por ahí, como ya nos tienen acostumbrados y sobre todo a su gente allá en Antioquia? Y vamos a hacer un mixer, un remix con Justin Bieber de, ¿dónde quieres cariño? Y, pero no nos contesta, entonces nos vamos con esta, nos vamos con esta canción ya hasta fin de año. Es mitad original y mitad parodia. Una canción que escribimos a la... Sí, la mitad es inédita y la otra parodia. Y esta canción la escribimos junto a Juan Pablo, a Juan Pablo que es de la casa. Ah, Juan Pablo, nuestro libretista. Sí, el libretista. Sí, 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 sí. Y escribimos La Tóxica y es la parodia de Pepas, de Farruko. Y espero que la disfruten, la pidan aquí en la calle, la escuchen en radio y la vean en el canal La Calle. Ah, qué bueno eso. Bueno, muchachos, siempre he tenido la duda, ¿cómo hacen para llegar a la creación? Bueno, pues sabemos que ustedes comenzaron haciendo estas parodias en radio y que se convirtieron muy exitosas allá en Medellín. Pero ustedes tienen, por ejemplo, ya, no para esta ocasión que el libreteo fue de Juan Pablo, pero ustedes, ¿cómo hacen para sacar las letras del tema? O sea, vivencias suyas, de los amigos, para que peguen. Eh, es complicado, primero era muy fácil, porque cogíamos la canción más pegada y empezamos a sacar ideas. Ya es más difícil porque antes de sacar la parodia tenemos que tener el permiso, o si no, ¡tenga su demanda! Ah, ¿sí? ¿Cómo se sacó un permiso? Llaman tres demandas. ¿Es en serio? No más demandas, no más. Nos tocó hacer una conciliación con Codiscos, Universal, Sony, porque sacamos las... O sea, en Antioquia hacer parodia es una tradición, es normal. Octavio Mesa, John Jairo Pérez, Vargas Vil, hacían las parodias y nosotros, pues, ¡ah! Luz Dari, Zundada. Pose, pose de Dari Yankee, hagámosle la parodia. Cuando ya empezaron las plataformas digitales, las redes sociales, empezaron los derechos de autor y dijeron, ¡Mujitos, venga, cuadremos aquí, por lo que si no, no tienen que pagar el billete y va! Ok. Pero lo primero es tener el permiso del autor. Ok. Y después empezamos a escribir con La Tóxica, empezamos a escribir, inclusive teníamos una canción hecha como de parrandear, de fiesta de diciembre. Cuando llega Juan Pablo nos dice, muchachos, cambiémoslo a La Tóxica, ¿quién no ha tenido una novia tóxica? Y entre todos empezamos a escribir cosas cómicas y se les metemos a la canción. ¡Ah, qué bueno eso! Muchachos, para este fin de año, ¿qué tienen ustedes ahí en plan? Van a estar en... ya me imagino que comenzaron todo el tema de fin de año, todo ese cóctel de empresarios, hombre. Yo siento gracias a Dios, hermano, ya esto se reactivó porque un año y medio sin hacer nada de vacaciones en la casa ya fueron como larguitas. Entonces ya lo que fue septiembre, octubre, este mes de noviembre, muy bueno, ya lo que viene diciembre, ya para finalizando el año, ya hay muchas presentaciones en diferentes ciudades, Pereira, Armenia, Manizales, fiestas empresariales, discotecas, familiares, bueno, en toda parte. Hoy viajamos a Medellín, tenemos presentación en Medellín, mañana tenemos presentación en Llano Grande, pasado mañana tenemos presentación en La Ceja, Antioquia, que es un pueblo y vamos a hacer la inauguración de los alumbrados, el 30 de diciembre tenemos presentación en discoteca, dándole la bienvenida en Medellín, es muy tradicional recibir la Navidad con la alborada, pero la idea es que recién la Navidad, pero que no quemen polvora, hombre, no quemen polvora, no quemen polvora, para que no se dañen el diciembre. ¡Gracias!